Relatos entre las voces de lo desconocido Las peores personas a veces se maquillan con una sonrisa y una apariencia inofensiva. Se hacen pasar por buenos cuando esconden sus peores sentimientos. Cuando alguien es demasiado gentil, demasiado atento o demasiado generoso, es cuando más hay que desconfiar. Así era mi cuñada, una persona sin igual, una chica muy hermosa y siempre bien reproducida, quien se llevaba bien con todo el mundo, pero tras su hermosura, se escondió el veneno de la traición. Todo comenzó cuando me fui a vivir con mi novio. Después de tres años de relación decidimos probar una vida juntos. Ambos nos llevamos muy bien con nuestras respectivas familias, por lo que contamos con el apoyo de todos. Ni bien nos fuimos a vivir juntos, realizamos una comida entre los miembros más importantes de nuestras familias. Mis padres, mi hermano, los padres de mi novio y su hermana. Mi cuñada se relacionó muy bien con todos. Ella tenía ese carisma que le hacía desenvolverse bien socialmente, aunque ese día la noté muy extraña. No fue agresiva conmigo ni nada por el estilo, pero ciertamente me acosó a preguntas. ¿Qué cuánto ganábamos? ¿Qué si nos quedaba cerca el trabajo? ¿El precio del alquiler? ¿El tiempo de contrato? ¿Si planeábamos tener hijos? ¿Si contemplábamos los gastos? ¿Si pensábamos comprar auto? Y otras preguntas más, una tras otra. Se sintió muy molesto. En un momento en que tuvimos apartadas al resto de las personas, le pregunté si se sentía bien, y ella no parecía entenderme. Le expliqué que la veía muy preocupada por nosotros. Eso yo se lo dije a ella. Pero en realidad, la sentí muy metiche y controladora. Al final, en esa noche, le planteé a mi novio la conversación que tuve con ella, pero me dijo que es normal, que es una persona que se preocupa mucho por los demás. Siempre la vi hacia ella, pero dentro de mi cierto instinto, me decía que había algo muy malo con ella. Si la quería definir mejor, se sentía como un tipo de ansiedad. Algo muy latente. Dejé aquella idea de lado con el correr de las semanas, y quedó como eso, como una simple impresión mía. Poco a poco con mi novio, hicimos de nuestra casa un hogar acogedor. Pero la visita de su hermana se hacía demasiado frecuente. Tan así, que al menos llegaba a casa dos veces por semana. Estaba colmada de que ella pasara tanto tiempo en nuestra casa. Mi novio y yo trabajábamos la mayor parte del día, y cuando estábamos en nuestro hogar, solo queríamos estar juntos. Pero ella caía de la nada, y nos arruinaba aquella paz. No dije nada a mi novio para evitar algún tipo de conflicto familiar, pero él solo se dio cuenta. Le pidió que tuviera más respeto por aquel hogar, y que no viniese a casa de esa manera tan despreocupada. Entonces, desapareció. Mi cuñada no dio señal alguna de vida por seis meses. Ya desde ese primer mes pregunté por ella, porque a pesar de todo, me tenía preocupada. Mi novio decía que ella estaba ocupada. Que solo era eso, que no había que darle importancia. Aún así, estaba incomunicado. No sabía nada de ella. Un sábado por la noche, mi cuñada tocó a la puerta. Nunca avisó que venía de visita, simplemente llegó. Su hermano la recibió con un fuerte abrazo por el tiempo de separación. Ella llegó con una botella de vino para mi novio. Un presente ideal para él. En cambio, a mí me regaló una muñeca. No sé cómo lo supo, pero hasta de grande me encantaban las muñecas. Incluso tenía algunas de cuando yo era niña. Siempre dije que cuando tuviese dinero, decoraría mi habitación con muñecas por todas partes. Era especial. Era de algún tipo de tela con sus ojos y boca bordados. Pero lo más especial era su cabello. Tenía una cabellera negra hermosa. Al tacto, se sentía bastante real. La ropa parecía hecha a la medida. No solo era una simple ropa de muñeca. Parecía ropa de verdad. La cantidad de detalles que tenía esa muñeca me dejaron totalmente fascinada. Mi cuñada explicó que en una conversación con su hermano, este le dijo que me gustaba mucho coleccionar este tipo de muñecas. Así que me compró una. Ni me imaginé que este regalo escondía las peores intenciones de mi cuñada. Así fue como mi relación se fue deteriorando poco a poco. Las discusiones eran parte del día a día. Vivíamos a los gritos con mi novio. Cualquier evento era suficiente como para comenzar con una discusión. Tras esto, mi salud comenzó a empeorar. Perdía el apetito o lo poco que comía, lo devolvía en el baño. En un inicio, uno lo asocia a este tipo de malestares que deben ser por los nervios, porque así yo lo entendí. Pero lejos de eso, era la maldita brujería que me estaba haciendo mi cuñada. Y no me di cuenta hasta que lo asocié con esas señales. Y sentía el mismo olor, aunque mi novio lo describía como un tipo de olor a materia orgánica descompuesta. Fue eso lo que nos hacía evitar las discusiones. Cuando empezamos a pelear y sentíamos los olores, era una alerta que nos hacía entrar en sí y detenernos. De todas formas, esta tregua no culminaba con nuestros rencores. Solo era un paso al costado al momento de pelear. En varios momentos en que estaba en la cocina, escuchaba sonidos extraños. No eran cosas contundentes. Era como madera de algún mueble sonando o alguna olla moviéndose. Sonidos que uno entiende que son naturales al dejar cosas mal apoyadas o mover algo muy fuerte dentro de la casa. Pero los sonidos eran demasiado habituales. Más o menos, cuatro o cinco veces al día, algo se movía dentro de los muebles. Sospechando de tener ratas, me dispuse a limpiar absolutamente todo. Saqué todas las cosas de los muebles, de la cocina, y limpié cada olla, cada plato, cubierto, vaso y todo lo que estuviese guardado. Poco a poco comencé a sentirme pesada. Como si cargara un peso extra. Las piernas se me entumecieron. Y si estaba mucho tiempo fregando por momentos, me temblaban las rodillas. Me sentía agotada. Y me detenía un par de veces. Pero ver todas las cosas para guardar me hizo cansarme mentalmente y no quería detenerme. Fue cuando observé con desprecio todo lo que tenía por guardar. Noté una de las ollas moverse. Se giraba por sí misma. Primero en sentido del horario. Luego en el antihorario. Movimientos sutiles. No despegué la mirada sobre la olla, tratando de entender cómo era posible eso. ¿Qué está ahí? Dije. Una explosión me dio un susto de la vida. La electricidad se fue de golpe. Pero el sonido me hizo creer que alguien había disparado un dispositivo de fuego. No había terminado de anochecer, pero estaba cerca. Me quedé inmóvil en la cocina, entre llantos, sin salir corriendo o pedir ayuda. Quería hacer algo, pero estaba en una especie de trance que no me dejaba moverme. Fueron minutos verdaderamente eternos. Lo que me motivó a salir de allí fue ver cómo poco a poco la oscuridad cubría el hogar con la puesta del sol. Cuando veo el contador, éste estaba medio derretido. Simplemente explotó. Llamé a mi novio en llanto y éste tuvo que salir antes del trabajo. Cuando mi novio llegó, ya era de noche. Vio el contador de la luz y no lo pudo creer. Le dije la verdad sobre la olla moviéndose, pero no me creía. Me decía que eso era algo imposible. Incluso me preguntó cómo le hice para que sucediera tal explosión. Me estaba culpando por hacer mal uso de los electrodomésticos, aunque esa noche, cuando la pasamos en vela, él se dio cuenta de que yo no mentía. Quedaron las cosas de la cocina sin guardar y todas ellas se movían a cada rato. Pasamos una de las peores noches de nuestras vidas. No pudimos dormir hasta que amaneció. Pero durante la madrugada me di cuenta de algo. Haciendo números, recordé claramente que todo comenzó a pasar desde el regalo de mi cuñada. Y estaba más que segura, porque justamente me regaló esa muñeca dos días antes del cumpleaños de mi mejor amiga. Y después de ir a verla, empezaron tales discusiones. El cumpleaños de mi mejor amiga no tenía nada que ver con este asunto. Más que nada me sirvió la fecha como un tipo de referencia a estos sucesos. En cuanto me di cuenta, me puse realmente nerviosa. Observé a mi muñeca con terror. Mi novio me preguntó si me pasaba algo. Pero no me atreví a decirle la verdad en ese momento. No me podía imaginar qué pasaría si hablaba de la muñeca. Despertamos al mediodía y tuvimos que ver cómo solucionar aquel problema con el contador de luz. En cuanto salimos de casa, se lo dije, esperando una negativa de su parte. Todo esto empezó desde que tu hermana me dio esa maldita muñeca, le dije. Pude ver el rostro sombrío de mi novio, como si se hubiese molestado conmigo. Pero le duró unos segundos, porque él también lo sospechó. En casa, mi novio fue directo a la habitación y temí lo peor cuando tomó aquella muñeca. Le exigí que la dejara en su lugar, pero no me hizo caso. Comenzó a revisar todas las costuras buscando detalles de algo. Y cuando le levantó el vestido, retiró la mano como si algo le hubiese picado. Le pregunté que qué pasó, y él solo dijo que se cortó con algo. La muñeca era totalmente de tela, imposible de poder cortarse. Además, no tenía ningún tipo de aguja. Pero ahí estaba el corte, una línea de sangre como si se hubiese herido cortando las verduras. Dejó la muñeca encima de la cama, y por alguna extraña razón, no me resistía a inspeccionarla, a pesar de prohibírselo a él. Al tocar su cabello, noté algo moviéndose, y solté la muñeca enseguida. Le avisé a mi novio lo que sentí, y volví a revisarla. Nuestro horror fue indescriptible cuando encontramos larvas escondidas dentro del cabello. Corrí al baño, descompuesta. Empecé a toser y terminé devolviendo lo poco que había en mi estómago. Mi novio estaba a nada de llamar a mi cuñada, pero le detuve pensando que sería mucho peor. ¿Qué ganaría con decirle que nos regaló una muñeca maldita? La verdad, que nada. Hablé con una mujer amiga, quien en su momento fue atendida por una santera que le ayudó con algunos problemas amorosos. Me contactó con ella. Según mi mejor amiga, era muy buena en su trabajo. Llegamos con la muñeca envuelta en una bolsa de basura, y le expliqué de quién vino ese regalo y todo lo que pasó. La santera notó las larvas, y dijo que esas larvas son las que aparecen en los cadáveres. Me bajó la sangre en cuanto me enteré de esto. La santera roció sus manos en una extraña esencia con aroma acítrico, y comenzó a revisar aquella muñeca. Mi novio explicó que cuando le levantó el vestido, se cortó, pero al revisarlo ella, no encontró ningún objeto cortante. Era solo tela. Lo que sí llamó su atención fue el cabello. Lo estudió, lo analizó con mucha atención, y más allá de las larvas que tenía, buscaba algo en el cabello. ¿Qué pasa? Le pregunté asustada. El cabello no es artificial, fue de una persona, dijo la santera. ¿Y eso qué tiene? Dijo mi novio. La santera expresó con una sonrisa complaciente. Parecía que mi novio le daba gracia. Lo más seguro es que el cabello es de una persona que ya no está viva, explicó aquella santera. Mi cuñada había usado parte de un muerto para hacernos brujería. No teníamos idea de quién era el difunto, pero ese no era el punto, sino el acto. Aún así, no me explicaba las larvas. No logré relacionar cómo crecieron esos insectos cuando el cabello no otorgaba esas condiciones. Pero la santera me dijo que en cuanto a la brujería, no debía de respaldarme mucho por la lógica. La santera se vio obligada a realizar un ritual para purificar aquella muñeca. Decía que ella cargaba con la energía de un muerto, y que debía liberarlo. Realizó una limpia sobre ella, y cuando todo estuvo listo, la abrió al medio. El olor que salió de ahí fue intenso. No me explicó cómo no se sintió nada hasta que se abrió. Dentro había una masa extraña, de lo que sospechamos que se trataba algo como carne. Posiblemente algo animal o quizás humano. No podíamos saber qué era. Estaba en gran estado de putrefacción. Posiblemente las larvas salieron del interior al intentar escapar. La santera explicó que hace mucho tiempo que no veía este tipo de brujería. Que no era algo usual. Que por suerte, dimos con ella, porque otra persona no habría sabido tratarla. Tras algunas visitas de la santera, poco a poco fue limpiando todo lo negativo de la casa. Reparamos el contador de luz, y seguimos adelante. Aunque de una extraña manera, mi cuñada desapareció de la faz de la tierra. Esta vez fue más radical que antes. Incluso se mudó y se cambió de número telefónico. Mi novio contó lo sucedido a sus padres. Pero ellos no le creían. Aunque comenzaron a creerle cuando perdieron el contacto con ella. Pasaron al menos dos meses. Las cosas en casa estaban bien. Pero mi novio aún no había podido resolver esa situación con su hermana. Hasta que ella finalmente dio señal de vida. Un día, yo salía del trabajo. Y antes de llegar a mi hogar, mi novio me pidió que no llegara a casa aún. Que mi cuñada estaba ahí. Me sentí realmente frustrada de no poder entrar a mi casa por esa condenada que por desgracia estaba ahí. Y le dije que iba a llegar igual. Él me rogó que por favor no lo hiciera. Que quería hablar con ella a solas. Y que mi presencia sería solamente problemas. Que luego me explicaba todo. Pero que por favor no complicara las cosas. Accedí. Le dije que sí. Pero le mentí. Llegué a casa a los diez minutos. No vi a nadie en la sala. Por lo que asumí que salieron a hablar afuera. Yo lo único que quería en ese momento era verle el rostro a esa maldita. Pero mi deseo se cumplió de una manera no esperada. Entré en la habitación y noté a mi novio haciendo el amor con otra. En cuanto abrí la puerta, cubrió a la chica. Le pedí explicaciones, pero él no hablaba. Solo decía que me calmara. La chica seguía cubierta. Se escondía. Le dije que me mintió sobre su hermana para que yo lo dejara en la casa solo con esa zorra. Traté de destaparla, pero mi novio se interpuso. Me decía que no era lo que pensaba. Que podía explicarlo. No era cierto. Obviamente no podía explicarlo. Todo lo que soporté por este hija de tu hermana. Para que me hagas esto. Le dije. Y allí ella se descone. Era su hermana. El cerdo lo estaba haciendo con su propia hermana. Con ella me engañaba. Esos celos de su parte no solo eran de hermana. Eran pasionales. Todo me cuadró. Pero no podía creer que fuese capaz de algo como eso. La cínica me sonrió con veneno y disfrutaba hacerme sufrir. Lo único que supe hacer fue huir de allí. Llegué a la casa de mis padres explotando de ira y nunca había llorado tanto en mi vida. Les conté lo que había pasado y mi madre no me creía. Era mi padre quien me escuchaba. Mi madre me decía que conocía a mi cuñada y que eso no podía ser cierto. Y aunque lo fuera, nadie lo creería. Le juré que lo vi con ella. Que no solo estaban en la misma cama durmiendo como hermanos cercanos. Los sorprendí en el acto sexual. Claramente la relación terminó allí. Recogí mis cosas y me fui con mis padres. Mi novio se disculpaba conmigo de mil maneras diciendo que había sido amarrado por ella. Que no era su culpa. Trató de justificar todo con brujería. Cuando aún así, cada uno es dueño de sus acciones. Pasaron los meses y mi novio, o mejor dicho, mi exnovio, me pidió verme. No tenía ganas de hacerlo, pero aún así me dispuse a escucharlo. Fue cuando me contó todo. Me juró que su hermana le había hecho algún tipo de amarre porque estaba celosa de mí. Y no quería que su hermano estuviese con otra mujer. Le pregunté cómo fue capaz de acostarse con su propia hermana a pesar de aquel amarre. Y me explicó que la situación venía desde mucho antes. Resulta que ambos son hermanos, con dos años de diferencia. Y entre ellos tuvieron su primera experiencia íntima. Cuando apenas eran unos adolescentes. Ya me habían sorprendido demasiado. Pero eso me descolocó. Según él, con su hermana tuvieron ese tipo de relación carnal entre ellos. Mientras que sus padres no estaban. Pero a medida de que pasó el tiempo, cada uno hizo su camino. Sinceramente, habría preferido no saber absolutamente nada. Si bien su hermana me hizo mucho daño con la brujería. Esto sirvió para darme cuenta con qué clase de hombre estaba. Un cerdo en toda la extensión de la palabra. Pensar que su familia se veía tan sana y tan pulcra. Y en realidad, escondían cosas extrañas. Puertas adentro. En esa conversación me pidió volver. Pero solo logró que lo rechazara por completo. Le dije que se quedara con su hermana. Y temí que ella me hiciera brujería o algo por el estilo. Por lo que recurrí de nuevo con aquella santera. Ella me dijo que no veía malas intenciones. Pero que de todas formas me realizó una protección. Por suerte, jamás volví a saber nada de esa familia. Pero las huellas quedaron hasta el día de hoy. Me dejaron brujería dentro de una muñeca. Historia de terror escrita por Pablo Rojas y relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido, te desea buenas noches. Gracias por ver el video.